Y ahora, ¡el gusto es mío! Muy buenas amigos y bienvenidos una vez más a esta edición de su programa. Yo soy Roxana y yo soy Eduardo y el gusto es mío. Bueno, hoy tenemos... ...Rogelio que no puede venir. ¿Perdón? ¡Rogelio que no puede venir! ¡Rogelio que no puede venir! Ay, caramba, me lo hubieran dicho antes de ir al aire para no quedar tan fea. Gracias por el detalle. Bueno, él me dijo que le dijera que él tiene un primo que le aseguró que es un tipo profesional. ¡Bueno, pues tráigalo! ¡Vamos, hombre! ¡Marcelo! ¡Ay, mire! ¡Saludos, caballeros! Yo soy Marcelo sin fuego. Yo estoy sustituyendo a Rogelio que... ...vaya, que tuvo que arreglar un asuntico allá en Miami. Está bien, siéntese, por favor. Oye, me encanta el programa, oíste. ¡Bueno programa, oíste! Te voy a decir una cosa, Roxana, perdona que te diga esto, pero tú en televisión te ves matadita, oíste. ¡No, pero en persona la verdad que tú tienes par de cantos buenos, oíste! Oye, como diría el viejo mío allá en Cuba, todavía está que te ronca la manilleta, oíste. ¡El cubano del celular salió más enfermito que yo! Muy bien, amigos, vamos a dar comienzo a nuestro programa. Hoy tenemos prepara... Hoy tenemos... Con el permiso, Marcelo, ¿y ese humo? Tranquila, Roxana, lo que pasa es que, vaya, que te veo algo preocupada. Entonces Ocho me dijo que necesitaba un poquitico de protección, ¿tú me entiendes? Eso mismo me dijo una amiga mía ayer cuando la llevé al motel. Le dije, no tengo condones, y me dijo, necesitas protección. Me lo envolví en McIntyre. Parecía una momia. Lo peor fue cuando me lo arranqué. Chillé como puerco. Y de paso me hice el bikini line. Marcelo, déjeme comentarle a lo mejor. Usted no me conoce bien, pero yo soy una mujer brillante, educada y sumamente talentosa. Yo no necesito de samujerios tribales. Oye, eso son palabras mayores. Tú estás rechazando la ayuda de Ocho. Te voy a decir algo. Esto travieso aceptó a Ocho y mira que hiciste que consiguió con la Comay. Sin embargo, Iceni le dijo que no a Ocho. Mira lo que le pasó. Por estar comiendo lo que pica el payo. Por favor. Por favor, sáquelo ya. Eso mismo me dijo mi amiga allá en el motel. Sáquelo ya. Sí, ya. Había puesto un CD de los fat boys del merengue. Y me dijo, me cansé, sácalo ya, quítalo. Óyeme. Óyeme, habla alto. No, la verdad que tu jeringa Ocho, ya a ratito te voy a buscar una frutica. La verdad que mi primo te tenía consentido, caballero. Te voy a poner aquí. Como les decía, amigos, y como he tratado en varias ocasiones de volverles a decir. Hoy tendremos un programa deportivo. Y para ello vamos a hablar del deporte del baloncesto específicamente. A mí lo más que me gusta del baloncesto son las finales. Bueno, pero me imagino que le das apoyo a tu equipo durante la temporada, ¿no? Pero a mí lo más que me gusta son las series finales. ¿Por qué? ¿Por las filas que se forman se da chino como loco? Hoy vamos a presentar en nuestro programa a un pilar del baloncesto nacional. Óyeme, ten cuidado, ¿viste? ¿Cuidado por qué? No. Dijiste la palabra prohibida, ¿viste? ¿Cuál? ¡La palabra con N, chica! ¿Nacional? Óyeme, la verdad que la chica se la traquetea, ¿viste? Si vuelve a mencionar esa palabra te van a cancelar el programa, te lo van a cortar. Lo siento, Marcelo, pero cuando hablo de Puerto Rico, hablo de mi nación. Y al que no le guste, que tome el control remoto y vea otro programa. Y una vez estaba viendo una película en el Yuka Channel. Y me acosté a dormir y apagé el televisor y se me olvidó cambiarlo de canal. Al otro día llegó un sobrinito mío a visitarme y prendió el televisor para ver los muñequitos. Lo que vio fue un desfile de entierro. Que tuvieron que correr con él para el psicólogo. Hoy en día todavía veo una persona esnúa y se echa a llorar. Hoy tenemos de invitado a un atleta muy reconocido en y fuera de Puerto Rico. Alguien que le ha dado gloria a nuestro país como un gladiador del baloncesto. Y también como un exitoso empresario. Vamos a recibir al orgullo de nuestra tierra al señor José Piculín Ortiz. ¡Aplausos! 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 ¡Saludos, Piculín! Y bienvenido a este tu programa. El gusto es mío. Y mío también. Piculín, cuéntanos, ¿cómo haces para mantenerte en tan maravillosa forma? Pues mucho salto, mucha carrera, mucho tiro y sobre todo pues mucha fuerza física. ¡Ay, se nota, se nota! ¿Y cómo están los cangrejeros en esta temporada? Pues muy bien, gracias a Dios tuvimos un buen comienzo y estamos pues en la tarea de adquirir cuatro campeonatos en línea. ¡Ah, sí! Es un logro que no se logra hace mucho, hace muchos años y pues queremos, estamos empeñados en tratar de hacerlo este año. ¡Ay, qué bien! ¡Y están invictos! Oye, perdona que te interrumpa la verdad que la conversación está muy amena y todo. Yo... Vaya, es que te estoy observando hace un rato y... Chico, nada, que tengo una pregunta para ti, que es algo que me estás perturbando, oíste. Oye, ¿esos zapatos son tuyos? Claro. Por supuesto que sí. Ya ves, ponlo ahí al lado de... Mira, mira, mira. ¡No! Oye, yo pensaba que González viajaba lejos, pero esto es lo que tiene una parte de mesa, oíste. Disculpe, señor Piculín, este exabrupto. Eh, Piculín, ¿cómo puede bregar con, manejar la presión de un juego, de que se esté acabando el tiempo y su presión de encestar esos canastos? ¿Cómo, cómo lo maneja, cómo lo hace? Bueno, la división de 40 minutos, la suma total de 200 tiros que toma cada equipo. Si un equipo restere las canastas que anote uno y las canastas que ese uno, pues debe evitar que el otro anote. ¡No, no! ¡No, no! ¡Ah! Disculpe. Entendí perfectamente, sí, sí, sí. Bueno, me gustaría saber si tiene alguna persona que lo adiestre a mantenerse concentrado. ¿Cómo logra esa concentración? ¿Es algo innato o alguien le enseñó a hacerlo? Bueno, unas cosas se adquieren durante el juego, otras le corresponden al coach como tal. Nosotros, en el caso de los cangrejeros, pues tenemos uno que es demasiado para nosotros. Yo creo que está muy fuera de esta galaxia. ¿Ah, sí? Sí, en el caso de los cangrejeros, pues Julio Toro, Julio Toro está muy, muy, muy por encima de todo. Claro. Y aparte de Julio Toro, ¿o es Julio Toro únicamente o tienen alguna otra persona que les ayude a canalizar todas esas energías en el juego? ¿A cómo desenvolverse mejor en la cancha? Sí, yo traje hoy uno muy especial. ¿Ah, sí? ¿Está aquí? Muy especial. ¡Qué maravilla! Pues tráiganlo adelante. Aquí viene. ¡Adelante el coach! ¡Mis chakras están divididas! El baloncesto es un deporte que requiere mucha, pero que mucha concentración. Gracias por esta aportación. Eso ha sido todo por hoy, amigos. Óyeme, Rosana, y el consorte este, ¿quién es el primo Dani Rivera? Antes que nada, cuando un jugador va a la línea de tiro libre, debe concentrarse plenamente. Su kundalini tiene que estar bien centrado y sus chakras balanceados. Justo cuando va a hacer ese tiro, ya que hay mucha distracción y muchos pensamientos negativos porque quiere que falle. El jugador debe coger la bola, concentrarse y... Es fácil. Todo es concentración. Fíjense. Se concentran... ¿Quieres probarlo, Rosana? No, gracias. Yo confío en su talento y su palabra. Gracias, amigos, por habernos acompañado. Gracias, Piculín, por haber estado con nosotros. Ha sido un verdadero honor. Y ustedes, amigos, nos veremos en una próxima ocasión en este su programa. ¡Al gusto! ¡Al gusto! ¡Al gusto!